en Cristo y mi amigo Cristian, él es el encargado, es el coordinador de Cristo Libera en el país de Argentina. Bienvenido hermano Cristian. Amén hermano Roger, gracias y paz a su vida y a todos los hermanos que estén viendo este video. Dios le guarde bienvenido, un saludo como día desde Argentina. Gracias, gracias, gracias hermano. Hermano Cristian, usted es una de las personas que Dios escogió en ese país de Argentina para liderarlo, en donde Jesucristo ha hecho una gran obra allá a través de usted y del equipo que armamos allá, incluido hermano Walter, todos los que están allá en el equipo, y de hecho ahí en la ciudad de Mendoza, creo que en el alrededor de esa ciudad, tremenda la obra que Dios está haciendo allá en Argentina. Pero antes de llegar a ese punto hermano Cristian, cuéntenle a la gente hermano, cuéntenos cómo era antes de usted, cómo era antes de su ministerio, antes cómo estaba usted en el área espiritual o en el área sin ministerial, antes de conocer este ministerio de liberación, Cristo Libera. Amén. Amén, hermano Roger. Cuando el Señor me llamó y me hizo libre de una manera no convencional, no porque nadie me pusiera las manos y nada, porque no estaba equivocado, que yo estaba en pecado y bueno, fui libre, y empecé a visitar la iglesia, empecé a tener oportunidades para predicar, con el tiempo el Señor me fue poniendo en gracia con mis pastores, con mi iglesia, pero notaba algo que el Evangelio no estaba del todo muerto, pero tampoco estaba del todo vivo, faltaba algo muy importante que era el poder. Era como que yo decía, y sí, pero cuando pasaba una persona al frente y tenía cáncer, todos se miraban como diciendo, bueno, este no creo que se vaya a sanar, pero cuando pasaba uno que tenía una gripe o algo por el estilo, bueno, este tal vez sí se sale, no sé, la fe, muy poca fe, inclusive cuando había tal vez un poco de fe, no ocurría nada, era como que estaba muerto el Evangelio y esto me daba mucha tristeza, el ver este patrón tan triste, no es cierto, yo decía, tiene que haber algo más, porque no puede ser que creamos en un Dios vivo, y bueno, con el tiempo empecé a orar con las personas y algunos se sanaban, algunos se manifestaban, pero no entendía qué estaba pasando, por ejemplo, si se manifestaba un demonio, no entendía cuál era el proceso para sacar el demonio, yo simplemente le decía, sal fuera en el nombre de Jesús, y había tal vez mucho desorden y el demonio no salía del todo, a veces salía o aparentaba como que salía, no salía nada, entonces había confusión en mi vida, hasta que yo me acordé que cuando yo fui libre me habían dado mucho bostezo, estuve como dos semanas y media bostezo y bostezo y bostezo, y ahí fue que el Señor me libró del cigarrillo, y me libró de un montón de otras cosas más, como la mentira compulsoria, era algo que yo decía, pero por qué dije una mentira, si yo no necesitaba decir esa mentira, y bueno, el Señor me libertó de toda esa inundicia, me libertó, y yo me di cuenta que salían como bostezos de mí, vómitos y diferentes cosas, y empecé a buscar en internet, a ver si había alguien que le había pasado lo mismo, o eso que me pasó a mí, yo quería saber por qué me había pasado, porque yo sabía que había sido libre, pero no había esa información en ningún lado. Para la gloria de Dios, encontré su ministerio, el ministeriocristolivera.org, el cual me ha sido de grandísima bendición, porque ahí me di cuenta, dije, wow, esto es lo que me pasó a mí, salen por bostezos, salen por llantos, salen por movimiento involuntario, salen, y bueno, se me abrió la mente, y bueno, ahí fue donde yo pude contactarlo por primera vez, el cual le doy gracias a hermano Royal, que usted me atendió, y bueno, pudimos orar, o no, por mi familia, y bueno, la cosa es que por primera vez pude tener una idea clara, un entendimiento claro de cómo se debe tratar la liberación, la sanidad, el por qué entran los demonios, cuáles son las puertas, pude entender que las enfermedades, la gran mayoría de ellas son demonios, cosas que no se enseñaban en cosas que no se enseñaban en la iglesia, y bueno, a partir de ahí ha sido tremendo lo que el Señor ha hecho, porque adquirir los libros que han sido de gran manera para mí, para el estudio, para aprender, para entender las puertas de entrada, para entender cuáles son las formas que se deben tratar a las personas, y bueno, a partir de ahí ha sido algo hermoso, porque bueno, en Puerto Rico, estando en Puerto Rico, empecé a orar por personas ya en aquella isla, y se sanaban, y eso fue impresionante, todas las personas que orábamos se sanaban, y el Señor los sanaba, y los demonios se iban, y hacía todo como estaba en el libro, y como usted me había enseñado, ha sido hermoso lo que Dios ha hecho en este lugar, el fruto, hasta hombres que tenían llamados a Dios de pastores, y hasta el diablo los había frustrado, están nuevos otra vez trabajando, heridas, y tenían de todas las cosas, no sabían cómo trabajar, cómo contraatacar, todo eso. Entonces, bueno, para la gloria de Dios, hemos trabajado muchísimo, y lo que más se maravilla a las personas es en la paz, que se hacen las liberaciones, en la paz que nosotros estamos hablando ahora mismo, tal vez más lejos que lo que estamos hablando ahora, se efectúan la mayoría de las liberaciones, claro que hay liberaciones que son un poquito más fuertes, a veces las personas hablan un poquito más fuertes, pero es totalmente en paz el control, lo tenemos nosotros, porque Jesús pagó el precio, y el Señor nos ha dado la autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y la verdad ha sido una grandísima bendición, hermano, Roger. Amén, de hecho sí, sí, y me consta, me consta porque, ah, usted que me envían a mí fotos de gente liberada, incluso la foto de la boca con el libro colocado, el piso libera, y wow, tremendo, tremendo que Jesucristo se nos dé a la cuota de ustedes ahí, grande, grandemente, incluso el equipo de ustedes es un equipo, el ministerio de ustedes es un equipo que ha dado mucho fruto allá, bastante fruto allá, porque el equipo de ustedes es grande allá, grande, gente que ya empezaba a hacer ya liberación, porque el objetivo, como saben ustedes, y el público sabe, hacemos el objetivo acá, no solamente es que uno hace liberación, sino hacer una liberación, echar un demonio, sino que capacitar a la gente para que hagan algo mismo, y se multiplique esto, y de hecho, ya tiene usted hermano Walter y varios hermanos en Cristo que hacen liberación, y ese es el objetivo, ese es el objetivo, lo olvido por eso, lo olvido por eso, hermano, lo olvido por eso, entonces su vida ha cambiado, su vida ha cambiado, ¿cómo ha sido la recesión de los pastores allá, de los pastores allí de Argentina, con relación a este ministerio, porque uno sabe que a veces los pastores que son celosos, hay otros que son orgullosos, que no quieren dar, permiten que otras personas ministren a sus ovejas de Jesucristo, que no son de ellos, sino de Jesucristo, ¿cómo ha sido ese trato allá en Argentina? Bueno, en cuanto a este país, particularmente de Argentina, no ha sido muy fácil, por el hecho de que en este país estuvo por mucho tiempo la falsa doctrina de que los cristianos no tienen demonios, una doctrina en la cual está tremendamente ya comprobado que eso es una mentira, los miles de videos que cristolibera.org tienen en el sitio web, en YouTube, y bueno, al principio cuesta muchísimo, por eso están todos creídos que el demonio no puede entrar en ellos, y bueno, por eso ha costado un poquito, pero cuando ellos empiezan a ver la cantidad de gente sanada, la cantidad de gente libertada, cuando ellos ven a alguien que estaba con diabetes a punto de morir y de repente está caminando por la calle otra vez, llaman por teléfono y dicen, hermano Cristian, usted podría venir y orar con nosotros, a nuestro hogar, pero no nos quieren directamente a veces presentar en la iglesia, pero nos llamamos por privado, como diciendo, no queremos que nadie se entere. Al estilo Nicodemo, que fue de noche a buscar Jesucristo. Exactamente, al estilo Nicodemo, quieren que el señor vaya a sus casas, pero lamentablemente no ha sido tan fácil, pero de a poco están llegando muchos pastores, lo que yo me hago cuenta es que hay muchos pastores muy sufridos, que en el rostro se les puede ver el sufrimiento, la carga, la cantidad de brujerías que le han hecho, y yo trato de hablarles por ese lado, y yo les digo, pastor, usted necesita una ayuda, usted está muy cansado, usted está muy agotado, no nos olvidemos que los pastores sufren muchas traiciones, y cosas de esas, y bueno, terminan desconfiando de todo el mundo a causa de tanto dolor, y tanta tristeza, y bueno, pero para la gloria de Dios, a pesar de eso, tenemos el poder, y creo que no hay nada más contundente que llegar a una casa y decir, todos se van a sanar aquí, y que se salen todos. Antes, hay un versículo, lamentablemente ahora mismo, no me acuerdo, no me gusta citar el versículo sin, pero hay un pasaje en la palabra que habla, que nos manda que cuando entremos en un hogar, sanemos a todos los que estén en la casa, es una orden del Señor, que sanemos. Y yo siempre me preguntaba, por años, yo decía, ¿cómo puede ser que entremos en una casa y sanemos? ¿Qué clase de autoridad será esa? Y bueno, ahora para la gloria de Dios, aquí en Mendoza se ha vivido eso, como el hecho de los apóstoles. Llegamos a un hogar, y literalmente todos son sanados de diferentes cosas, hasta los niños que tienen pesadillas, tal vez no pueden dormir, o tienen miedo, o tienen que dormir con la luz prendida, todo eso se va, y después me llaman los niños contentos, ya no tengo que dormir con la luz prendida, y tienen paz, y leen la palabra, y bueno, maravilloso realmente, hablar con el contundente poder de Dios. Amén. Wow, tremendo, tremendo. El señorismo de ayer y de hoy siempre, el señor es poderoso. Jesús es poderoso, y le dice, sin mí nada podéis hacer, quiere decir que con él todo es posible, de hecho, con él es el que hay todas las cosas. Bueno, el señor, por el señor, bueno, muchas gracias, hermano, muchas gracias, hermano, Cristian, por su testimonio, va a bendecir a mucha gente, mucha gente, y los invito a la gente, si necesitan ayuda, en cualquier cosa en Argentina, ahí está el hermano Cristian, con el equipo ahí, van a la página, cristulevera.org, ahí está, ahí dice incluso C de Argentina, ahí tiene el hermano WhatsApp, tiene toda su información ahí, para que usted, si le gusta ayuda, pues con mucho gusto lo puede contactar a él. O si necesita alguien que usted interesa, integrarse al equipo, con mucho gusto, hermano Cristian, nos pueden llamar también, integrarse al equipo, porque quiere entrenarse más en liberación, ahí está, en Argentina, para que ayudarlo. O el pastor, que quiere unirse al equipo, el pastor, hay gente de iglesia, ahí estamos, ahí estamos, el hermano Cristian, en Argentina, incluso, también, en el mundo interno, si usted ve este video, esta conferencia, en otro, en otro país, también, le hacemos también la extensiva, esa invitación. Muchas gracias, hermano. Amén, hermano, Roger, Dios le guarde y le bendiga, gracias y paz a todos los santos alrededor del mundo, y esperamos al Señor Jesucristo con nuestro corazón abierto. Dios le guarde y le bendiga. Amén. Gracias, hermano. Amén. Adiós. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos de Cristo Libera, le habla el hermano Cristian Sevilla. En este viaje que hice a Argentina, el 25 de enero del 2016, tenía dos posibilidades. Una, de quedarme en mi casa y disfrutar de mi viaje, o el salir y hacer el trabajo que el Señor Jesucristo nos envió, a libertar al cautivo, echar fuera demonios, a dar vista a los ciegos, a dar buena noticia a los pobres. Y si no hubiera ido, no hubiese sido libre de mi depresión que me llevaba a la muerte. Y no hubiese sido sanado de mi estómago con cáncer hereditario. Yo no hubiese sido libre de terribles dolores que tenía desde hace 10 años en todo mi cuerpo por la fibromialgia que me habían declarado los médicos y últimamente en mis rodillas ya no podía caminar. No hubiese sido libre de más de 10 años de pesadillas, de opresión diabólica. No hubiese sido libre de mi carácter, de tantas cosas que el Señor hizo en este tiempo, gracias a Cristo Libera. Hoy puedo ver a mis hijos y no necesito gritarles ni insultarles para enseñarles. Hoy les puedo hablar en la paz de Dios, con sabiduría del cielo, y eso es un gozo para mí. Yo no hubiera sido sanada del astiroide y del estómago. Yo no hubiese sido libre de 25 años de religión. Jesús, el Hijo de Dios, me hizo verdaderamente libre. Yo no hubiese conocido el perdón y el amor de Dios porque muchos años y nunca lo entendí. Yo no hubiese sido libre de la depresión, de la angustia, de la soledad. Mandemos las cartas, hermano. Enviemos las cartas, vayamos, hagamos nuestra tarea. En el nombre de Jesús, levántate ya. Dios le bendiga, hermanos. Le habla el hermano Cristian Sevilla. Soy representante de Cristo Libera en Argentina y en Puerto Rico. Este ministerio es liderado por el hermano Roger Muñoz, fundador de este ministerio. Y quisiera invitarles a que se comuniquen con nosotros, ya sea yendo a cristolibera.org o al número en pantalla. También puede comunicarse conmigo yendo a la página de Facebook, Cristo Libera Argentina o Cristo Libera Puerto Rico. Puede comunicarse conmigo, Cristian Sevilla, para servirle. Dios le guarde, le bendiga y paz a todos vosotros. Quiero dar un... Quiero dar un... Primeramente, presentarme. Mi nombre es Walter. Ella es mi esposa Nerina. Darle gracias a Dios por este ministerio que estamos conociendo en este momento, que es Cristo Libera. No teníamos idea verdaderamente de este ministerio hasta que tuvimos este encuentro con el hermano Cristian, que si bien lo conozco de muchísimos años, hacía casi 20 años que no nos veíamos, y encontrarnos con esta grata sorpresa de cómo Dios lo está usando, lo está usando aquí en Argentina. Y bueno, gracias a este ministerio él puede estar acá. Y dar gracias a Dios porque a través de la administración, de la liberación que hemos recibido, Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas. Yo siendo cristiano en muchos años, pensé de que habían cosas que en mí no podían pasar, que espíritus no podían estar en mí. Sin embargo, tener una experiencia de este tipo me llevó a abrir los ojos. Y bueno, gracias a Dios, el Señor ha hecho milagros en nuestra vida, porque más allá de la liberación es que uno se siente nuevo, rejuvenecido, con fuerzas, con ganas de volver a trabajar. Descuento que yo sufría los últimos meses mucha depresión, ganas de, literalmente, ganas de morirme. Y bueno, después de la administración el Señor me liberó, e inclusive hasta fui, cuando me estaban liberando, yo tenía un problema estomacal muy grande, y bueno, cuando el demonio habló, habló de un cáncer hereditario, y haciendo memoria, mi papá había muerto de algo así. Entonces, veo la mano de Dios, porque después de esa liberación, se fueron las malas, o sea, los dolores de estómago, estoy comiendo bien, gracias a Dios, una libertad que nunca la había experimentado. Y al igual que mi esposa, ella también sufría de tiroides, no hace mucho, o sea, hace horas, que el Señor también la tocó en esta liberación, en esta administración, y bueno, recién me acabo de decir que ella ni cuenta se ha dado, pero ya no, los dolores de tiroides, de la inflamación en su cuello, en su garganta, han desaparecido. Así que le damos gracias al Señor, le damos gloria a Dios, y bueno, un beso, un abrazo desde Argentina, para el Pastor Roger Muñoz, y que Dios los siga bendiciendo, que sigan prosperando, que sigan creciendo, y que con este ministerio pueda alcanzar a todo el pueblo de Dios, para que aquí en Argentina, el pueblo sea sanado, y venga el avivamiento que tanto anhelamos. Así que bueno, bendiciones de acá, y bueno, vamos por más. Hola, ¿cómo están? Yo voy a subir mi testimonio, cuando Cristo Libera, Cristian aparecieron en mi vida, a través de mi hijo, yo padecía muchas enfermedades, fumadora compulsiva, durante casi 40 años, 30 años, perdón, enfermedades varias, artrosis, roturas de menisco, tenía muchas supuraciones en los oídos, una alergia en mi piel, que hacía que todo mi rostro se manchara, y estuviera siempre así, cremas muy caras que usaba, y todo eso, bueno, en fin, gracias a Cristo Libera, y a que fui realmente liberada, dejé el cigarro, de un día para el otro, así en el momento, dejé de fumar, mis piernas, ahora subo y bajo las escaleras de mi casa, corriendo, cuando antes no lo podía hacer, tardaba minutos, para subir una escalera, mi alergia desapareció, mi piel, como verán, está espectacular, he sido liberada, he sido sanada, desde adentro, y no me costó meses dejar el cigarro, ni fui dejándolo a poco, es de un día para el otro, automáticamente se deja, desde el momento en que uno siente que Cristo está, está actuando, desde ese momento mismo, uno deja, deja los vicios, y se siente realmente liberada, realmente yo creo que sí, así fue, la sanidad en mí fue inmediata, y mi liberación también, yo nací, soy una persona nueva a partir de eso. Hola, soy Ana Serena, soy de Cristo Libera Argentina, estoy en Mendoza, mi liberación, fue hace dos meses, desde que me liberaron, fui libre de muchas enfermedades, a mí me habían diagnosticado, el síndrome de Jorgen y asma, y de las dos cosas fui libre, aparte de tener también distintos tipos de problemas por rechazo, y muchas cosas que vivimos todos día a día, pero que no sabemos realmente lo malo que son para nosotros como hijos de Dios, entonces, sumamente importante este ministerio, de mucha bendición para toda la gente, para todos los hijos de Dios, que están dispuestos a seguir a Jesucristo hasta el final de sus días, una transformación realmente verdadera, nada a medias, es todo para Cristo, por lo tanto, Cristo te cambia tu vida al todo, por eso, si tienen oportunidad de ser ministrados por este ministerio, no pierda esa oportunidad, póngase a cuenta con el Señor, haga las cosas bien, busque la santidad, y realmente va a ver que su vida ha sido transformada gracias a Cristo Oliveira, bendiciones y fuerza, adelante. Señoras bendigas, señores bendigas, señores bendigas, soy de Mendoza, Godel Cruz, Argentina, quiero dar mi testimonio, Cristo me libertó de 10 años de dolor por la fibromialgia, Él me libertó de tanto dolor, doy toda la gloria al Señor, muchas gracias por la visita de nuestros hermanos de Cristo Oliveira a la Argentina, algo muy grande está haciendo Cristo en la Argentina, gracias Padre Eterno, créanlo, Cristo libera, gloria a Dios, Señoras bendigas, mi nombre es Elba, soy de Mendoza, Godel Cruz, Argentina, quiero dar mi testimonio, Cristo me libertó de 10 años de dolor, bendiciones hermanos, Mi nombre es David Manuel Lara, he recibido al Señor, he tenido liberación acá con los chicos en el Ministerio de Cristo Libera, he tenido un reencuentro con el Señor, estuve apartado casi tres años, lo conocí a Crisca, por parte de mi hermana, me mandó un mensaje a través del WhatsApp, pude tener una entrevista con ellos y me entregó al Señor nuevamente y el Señor ha vuelto a darme una nueva oportunidad en mi vida, en la cual no la he rechazado y lo he aceptado, después de haberle servido varios años, estoy nuevamente acá en el camino, soy libre, tengo disensión, el Señor me ha vuelto dones para poder leer, interpretar la palabra, poder bendecir a los demás, aunque soy un poquito duro, lo reconozco, el Señor me está bendiciendo de gran forma otra vez y lo único que le deseo es a este ministerio que siga creciendo, lo bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a todos los hermanos, que todos los hermanos estén llorando del poder del Espíritu Santo, del poder de la palabra, para que podamos todos atacar juntos y poder libertar a muchos más, mucha gente más que está desesperada en estos momentos, en las calles de día a día, se ve. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabio Fuentes, bueno, me dirijo a todos ustedes porque Dios ha traído a mi vida, una vez más salió de mi encuentro y llegó Cristian con Cristo y libera y de verdad el Señor cambió mi vida. El Señor, yo tengo 43 años y a los 18 años entregué mi vida a Cristo, pero viví 25 años de Evangelio, Evangelio muerto. Yo sé que muchos quizás se sientan identificados con esto, ¿no? El Señor nunca me dejó, pero yo nunca pude tener una vida plena en Él. Siempre estaba limitado y era porque, quizás les extraña escuchar esto, pero era que tenía demonios. Era un hijo de Dios con demonios. Y con mis palabras y mi testimonio quiero decirles que hay una falsa doctrina donde dice que los hijos de Dios no puedan estar influenciados ni tampoco tener demonios. Sí, la palabra de Dios enseña que tenemos que echar fuera a los demonios. Y nosotros al venir a Cristo, nunca nadie echó fuera a los demonios que traíamos del reino de las tinieblas. Por lo tanto, viví durante 25 años con demonios. Hasta que el Señor trajo a mi vida a Cristo libera y fui liberado. Y ahora sí puedo decir que soy verdaderamente libre, porque el Hijo me hizo libre.